grabando sí sí yo no yo no estoy grabando permite grabar maldito animal a ver a la de tres que va a dar la salida el saludo pero yo yo es una dos ahora como está bienvenidos a un nuevo gameplay esto sigue siendo gta 5 estamos con fedelobo hola que tal amigos espero dar un buen show en esta ocasión porque la última vez fue un asco cuando vamos a usar sepa la verga la la batis 801 batis 801 en qué color acrobático dorado ese quiero yo sin casco ridículos para tener la misma y no hacerse puto no exacto para no decir es que tú traes una una moto más chida wey no que tú no que no la misma moto vestuario diferente esto es una carrera no les había dicho pero vamos a jugar una carrera de acrobacia que se llama acrobacia pos quemador e iba a leer algo pero ya queda un segundo entonces el que pierda el que le pusieron explotar al que pierda no sé wey no sé wey ah no sé wey ah no sé wey ah no mames está cagado wey eh yeah yeah oh my god yeah te voy a ganar wey te voy a ganar en cuanto a que no giraron no, no gire giras por putos yo si gire, yo si gire ahí te va, ahí te da otra vez aquí giro, aquí giro no, 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 no no le juegues al pendejo maestro ah, cabrón, el pinche Fede oh, no, que te pasa que te pasa, bastardo no se vale, su moto gira más rápido que la mía no, wey cállese puta aquí giro, aquí giro, aquí giro a mi me da culo y el güero ya la cago ¿por qué papá? ¿ah no? ¿cuántas? ay wey, como ves cayó del cielo oye, ¿cómo le haré poner más rápido? porque siento que voy muy lento a comparación de ustedes eh, pongo un naya ese fedelobo pensó que soy un pendejo por un momento venga no ha dejado de ser y no nos alcanza ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué Dios siempre me castiga con ser el extra? espérate, espérate ¡ah, pinche men! ¡verga! madres casi la cagamos pero durísimo aguanta aguanta ya pasamos por los tubos aquí andamos en los tubancios ¡verga! ¿cómo le hice el güero para acelerar así? yo voy bien lento ¿cómo le hacen para acelerar, amigos? con bien jajaja 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 aquí giro, aquí giro, aquí giro gola, papua doble vueltas, doblelaughs doble vueltas doble vueltas jajaja no mames wey, me pasé jajaja jajaja ¿no viste cuanto me pasé, wey? jajajaja si te vi si te vi si ya te caíste, wey no mames lo que pasó de verga Es que dije, no mames, hay un putito allá, ¿qué es eso, güey? Dije, no mames, el güero no es, ¿cómo llegó hasta allá? Güey, ¿cómo salté tanto, cabrón? Mira, doble, 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 doble. No, va. Ay, pero no agarré el checkpoint, güey, ¿qué pedo? ¿Cómo podés ser para acelerar? No, ya me ganó el Fede, güey. Yeah, 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 motherfucker, yeah. Es que no mames, ¿cómo pasó eso, güey? No sé, güey. Yo pues se queda con nada, pero... No, y luego volví a saltar, güey, y otra vez salté un chingo, y ya no... O sea, me pasé el checkpoint, güey. No te atras... No te atras un pedo así, como que súper turbo. Verga, ya no te alcancé, cabrón. No mames, a ver si me voy a caer. Verga, si me caíste, me voy a horrible, güey. Cáete, Fede, no mames. Sí, tirado. Ya voy, en último. Es que va muy raro este pedo. O sea, ¿también te va a ganar donde Cristian? Sí, güey. Ya no los voy a alcanzar ni de pedo. Pero no mames, güey, ¿cómo no? Si ya me caí, güey. Bueno, madre, casi me caigo. No te puedes recuperar, ¿o sí? Sí, güey, sí se puede, cabrón. Pero cómo... Yo sigo en tercer lugar, güey. No lo alcanzo. Ah, ya. Ya voy en segundo. Me reinicié la pista. Párate, Fede, párate. Puto el que llegue primero. Dígame, Chile, qué puto. Que no deja ganar a sus amigos. Esa era buena. Cuando alguien ya se sentía perdido. Y así como que, no mames, qué puto, güey. La neta, güey. Ah, si vas a ganar. Va, déjalo que gane. No, te espero. No, güey, gana, está bien. Y ya, te dejaban así. Bueno, está bien, te espero. Ah, huevo, te chingué. ¿Quién se le ocurre esperar? Qué pendejo. Mame, güey. No voy a alcanzar el Fede nunca. A menos que se caiga. Si se cae, igual sí lo alcanzo. No mueves, me caí, güey. Huevo. Ah, no, cheta. Ah, ya encontré un ataque. ¿Ya vieron? Te caes y apareces adelante, güey. Ay, sí, güey. No, neta, güey. Ya te voy a pasar, ¿ya viste? ¿Por qué el duro se pasó tanto? ¿Ya sé cómo te voy a pasar, Fede? Ahorita en 3, 2, 1... Ahí voy atrás. Ah, ya gané el Fede, güey, ¿verdad? Ya no se va. Te engañé para que te extrajeras y vayas el papa. Y a ver si por así un milagro perdías. Ya casi, ya casi, ya casi. Ojalá pierdas, Fede. Te lo digo de corazón, güey. Ya la vi, ya vi la meta, ya la vi. Ah, ya valió, verga. Vamos a ver dónde van mis amiguitos. Y así, ¿no? Te lo digo así de a camarada, ojalá pierdas. Ahí va Christian, ahí va en los tubos. Se está rifando. Yo no sé cómo se le armas en estos tubos. Yo también digo así de lento, güey. El güero quién sabe cómo le hacía pedir más rápido y ahí irse hasta la mierda, güey. Mira, la mierda. Ah, no mames, güey. Me da como de un putajazo, güey. Todo imbécil. Llegué. ¡Madre, güey! Y fin de la carrera en 25, Christian. Sí lo alcanzarás a terminar. Ores pendejas. Acaban en 19 segundos. Así es. Ey, nos echamos otra carrerita, ¿no? En este gameplay, ¿o qué? Órale, órale, güey. Yo creo que nos podemos aventar todos los juegos. Ah, ¿qué pedo? Ah, yo creo que no termina. Ya con eso no creo que termine. No, y aparte, ahora sí que hay de llantas, güey. Vete a la ñonga, güey. Se acabó. Tercer lugar de todos modos. Clasificación Fierce, fucking Fierce. Por mí, que se vayan a la chingada. Horny, horny, I'm horny. Ah, no es cierto, ¿verdad? Mira, 12 mil varitos nomás. ¿Cómo se gana rápido aquí el dinero, güey? Uy, ojalá si fuera el dinero de la vida real aquí me tendrías diario, güey. Sí, 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 los fedelobos a vales pene. A ver. Pero estoy llorando, güey. ¿Por qué? Pues no lo puede creer. Sí, güey. Sabes que no te lo merecías, güey. I like it. Soy un pendejo. ¿Cómo ven un pendejo? A ver, ponte otra carrerita, papá. Este, yo creo que aquí nos va a poner otra opción así en chinga. Entonces. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Oigan, pero esto que sea de a shot. Este... Mira, acrobacia, turbina. Acrobacia, lupe en el centro. Acrobacia, turbina, está buena. Acrobacia, turbina, va. Dale, acrobacia, turbina. Turbina. Chica de su madre. Pues aquí nosotros no hacemos listas. Aquí es lo que el juego nos depare. ¿Por qué? ¿Sí le pusiste, Cristian? Pues sí le iba a dar y se cambió de pantalla, güey. Ay, cómo eres pendejo. Ay, pinche estúpido. El juego tiene un plan perfecto para nosotros. Creo que sí se va a hacer porque dos votamos y somos mayoría. Saca a ese pendejo. Eso. ¿Cómo lo sacas, Fede, por si me pasan? Eh, le das en ver. Este no lo esbursé. Este güey se fue solo. Pero es así como que ver información de parte. Fede Lobo se fue, gracias. No, aquí estoy, güey. ¿Qué dices? Se fue. A mí me está cargando la pantalla. A mí me sale que el que se fue es este... Wherever White. A mí me dice que se está uniendo... A mí ya me sacó, güey. A mí ya me sacó, güey. Y se está uniendo Snoke, no sé qué. Ya lo saqué a la ñonga. Este, voy a invitar al Wherever Leo. Ah, por ejemplo, en esa página de los votas, güey. ¡Dale, go, 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 go! Venga, vamos a darle entonces jugar. Jugar, tío, jugar, tío. Jugar, tío. Es la segunda carrera de este gameplay. Es Acrobacia Turbina. Es en vehículos todoterreno. Al parecer es... ¿Cuántas vueltas le pusiste, Fede? Dos vueltas, ¿verdad? ¿Cuál vamos a agarrar? Eh, ustedes escojan ahora. Es moto otra vez, güey. No, güey, muévele. Ah, carros monstruo. Entre carros y motos, ¿no? Puede ser el Desert Ride. El Desert Ride. Sí, el Desert Ride. Órale, güey. Corren igual, ¿eh? El Desert y el otro es lo mismo. La velocidad y el pedal. Ya agarramos el Desert. Ok, color, pues ahí vamos viendo, ¿no? Yo ya traigo mi repita doradita. Porque soy el Goldie Boy. Goldie Boy. Sí, mi amor, tus cabellos son de oro. Tus cabellos son de oro. Me voy a apostar, me voy a apostar 500 baros. Tu mamá. Hay una celebración que se llama Ni de pedo. O sea, como que está muy mexicano. Ni de pedo, pues sí, ni de pedo. Ok, voy a apostar 500 baros. Power. Power metal. Hay una moto, güey. Y le puse que quería el carro. Ah, hijo de tu puta madre. Descalificado, vete a la verga. Güey, ve el video. Escogí el carro y resulta que traigo moto. Calle a ti, hijo de la chingada. No te mereces estar en... Ya estoy harto de Gantefauto y su... Necesidad por quitarme de los fuegos. Yo quería carro, güey. Guajo. Ah, no mames, güey. De por sí a mí me cagan las motos. Pero fíjate, en moto puedes, este... Streamear, ¿no? Ah, la madre. Ya me volteé, Cristian. ¿El moto puedo qué? Pues el moto es más rápido. Más ligero. Menos complicado como lo que estoy haciendo ahorita. No mames, pinche carro feo. Está cabrón, ¿no? Sí, güey. Yo digo que no. Si yo digo que no, es que se cumple. No mames, ahora vamos para arriba, güey. Ah. Yo estoy yendo por fuera, güey. ¿Qué pedo conmigo? ¡Vamos a saltar! Ay, güey. ¡Ande! ¡Ay! Ya me voy a matar a la verga, güey. Diché, Cristian. Cristian es como el bonus, ¿no? Diché, no, pues yo soy el güey que ahorita... El que viene a echar desmadre. Ajá, exacto. ¿Sabes qué? Espérenme, güey. Para que vean lo triste de mi caso, güey. No sean curares, espérenme. ¿Qué? Es que yo por rebasarme salí y luego ya no hay pared para adentrar, güey. O sea, no voy a morir, pero dije, ya, de acá hay que buscar la pinche salida, güey. No manches, aquí hay un chingo de molinos, güey. Es como la canción de Majo Dios. Verga. Espérenme. No sean hijos de su puta madre. ¿Tú cómo ves? ¿Lo esperamos, güey? Pues como veas, papi. ¿Por qué estoy en primero? Porque yo me frené. A ver, cámara, hay que frenarnos. Hay que frenarnos. Vamos a... Vale, vale, vale. No, pues dices, güey, dices, hay que frenarnos. Y te... O sí, güey, yo atrás de ti. Ok. Hay que frenarnos, entonces, y hay que dejar pasar a Cristian, güey. ¿Cómo vergas quita la música, güey? Ya le di para la derecha a la cruz y no se quita. ¡Órale, pendejo! Ahí viene Cristian, ahí viene Cristian. Ahí viene, ahí viene. Como que, ¿qué vergas? ¿Qué vergas? Ahí está la carrerita. Ahí viene, muy chingón, muy chingón. Ahí se ve el monito hasta ahí. Ahí los voy a aguantar, ¿eh? Para que también... Ahí viene ya, papi, papi. No, 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 tú pásate de largo, güey. Pásate de largo y te damos así. Ay, ni el salto. Aquí se le va a dar en su madre el... No, no, no. No, no, no. Vente, Cris, vente. Vete, mijo, vete. Disfruta tu primer lugar. Gracias, papá. Ay, pinche pedo. ¡Voy ganando! Dale, dale, dale. Una, dos, tres. Vámonos. No ven eso, pinches putos. ¿Qué se siente ahí perdiendo con el Cris Cross? Ah, culero. Va, 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 no hay pedo. Perdón, güey. No de esas me salí, güey, así de nomás. No, güey, no seas así, güey. Ahí va a Cristian, güey, va a Cristian. Ahí va a Cristian, hay que tumbarlo a Cristian, güey. Hay que tumbarlo. ¡Oh, ustedes que me tumban! ¡Túmalo, túmalo! ¡Yo que puto, eh! Yo sí soy bien sentido, eh. ¡Oh, vete a la verga! ¡No mames! ¡Te ayudé, cabrón, eh! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Vájales, verga! ¡Oh, vale, verga! ¡Cámaras, si te recuperas, carro, cámara! ¡No mames! ¡No pasó este pendejo! ¡Ah, ya te da el comezón en el bigote ahorita, güey! ¡Fala, mi amor! ¿Te dio comezón en el bigote? Sí, güey, pero sí es ese comezón incontrolable. ¡Ja, ja, ja! ¡No mames, estás muy cagado, güey! Güey, así de repente ya voy a pasar y... ¡Comezón, güey! A mí me da comezón, pero me vale madre. A mí me da comezón, pero en el ano. Dice que voy en sentido contrario, ¿por qué? ¡Vamos a la vuelta número 2! ¡Qué pelo! ¡No, esa pena es la 2! ¿Me vuelvo a parar o qué? ¡Ay, qué chingoso no es este juego! ¡Voy atrás de Fede, güey! Sí, aquí vamos, aquí vamos a ir tal que estamos. Pero me dice que voy en sentido contrario, güey. ¿Entonces me paro o no me paro? No, güey, tú, tú síguete, síguete. ¿Y yo qué hago? Tú sí párate. Pero dice que voy en sentido contrario a esta pendejada, güey. No mames, si me voy para acá es al revés, güey. ¡Ah, dale, güey! Es que sigue el punto amarillo. Tal vez dejaste un punto amarillo, güey. ¡Oh, vale, güey! Tienes que agarrarlo todo. ¿Es en serio? Igual sí dejaste un punto amarillo. Púchale triángulo. O, güey, perdón. Púchale ye. Púchale ye hasta que te acomode donde debes de ir. O manté lo oprimido. Ya, pues creo que sí me había pasado uno, pero pues qué poca madre, güey. Sí, la neta, qué injusticia de la life. Sí, sí, sí. Sí, qué mal pedo. Porque nada más vi cómo te ibas y me decías sentido contrario, ni pedo, güey. Ya dije que sentido contrario y punto. Yo creo que la siguiente carrera... ¡No mames! Sí, pero güey, igual que de lobo, no puede ser que sea sentido contrario. Sentido contrario, mi hermano. Aprieta ye. ¡Mita madre! Pinche molino. No sé cómo quitaré esa pinche música de fondo, güey. ¿Es música de locos o qué? Ah, pero pues... No, 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 otra vez. No, 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 aguanta, aguanta, tal vez sí paso aquí. No, güey. Pinche molino. No más lo digo por el copyright. ¿Por el copyright? ¿O por el pokibad? Yo creo que la próxima carrera hay que ponerle una vuelta, ¿no? Pues sí, yo creo. Está más cagado. Yo creo que la próxima vuelta hay que ser en el sábado, ¿no? Oigan, ya me preocupó el Tumtum, güey. No, 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 ese güey no te preocupes. O sea, fíjate, y ahorita pasaron ya como dos horas. Yeah. Ese güey ahorita está quieto, no te preocupes. ¿Crees? Sí, güey, a Tumtum no le pasa nada. Ese güey un día desapareció tres días y regresó. ¿Neta? Sí, güey. ¿Por qué estaba dormido? No, que no sé que le había pasado. Es que dice, güey, se duerme y ya lo despierte. Que no mames, tres días dormido. Mira, aquí fue donde esperamos aquí. ¿Qué pasó, güey? No mames, perdón. Se me fue, se me fue a su puta madre, güey. Se me fue, pero una disculpa, una disculpa. Oigan, un Snorlax. Sí, no estás jugando a gran te falta, güey. Oigan, tú ya no estás jugando a gran te falta, güey. No, yo estoy viendo mi Wats, ¿por qué? No, pues sí, güey, sí estoy jugando, pero no los voy a alcanzar. ¿Dónde viene Christian? No lo veía. Pues todo por el pendejo sentido contrario. Intenté darme una vuelta. Ahí vengo, ahí vengo. Tú no te preocupes por mí, hijo. Hijo de Tumagi. Nada más dime que sí, güey. Güero del güero, acabo en primer lugar. Qué puto, güey. Por mí que esa pinche rana se vaya a la mierda. Oye, yo les dije, me aposté mis 500 barullos. O sea, pero... Pero como tú nomás apostaste, creo que van para ti esos 500, ¿no? Y ya. Oh, no mames, ¿quién sabe en qué momento me volví a salir? Mira, qué pedo con el... ¿Qué pedo, Chris? A ver, ya, vamos a ver a Christian bien. Perdí control, güey. Tiene 28 segundos de Chris Cross. ¿Dónde está Chris Cross? Chris Cross here. Ah, pero no se trae el sentido contrario, mira. Nada, que se vaya a la... No, ya no sale, ya no sale, ya no sale. Ahí va Christian, ahí va Christian. Oh, guajú. No mames. Venga, Chris. 8, 7, 6, 5, 4, 6, 2, 1. No, no, no. ¡Tararara! Hola, cabez. ¡Coppa las llamadas! Lo siento, gente, pero Christian necesita ponerse en entrenamiento unos tres meses. Oh, cielo, necesito entrenamiento. Así que el próximo del gameplay será, ya cuando lo vean, ya pasaron tres meses. Exacto. Yo quiero ser un maestro de Pokémon, ¿qué tan difícil ser eso? Pero bueno, gente, ¿les parece que el Kill Kill les dejemos... Kill Kill. Que el kill le dejemos En el gameplay Ok, aunque no nos parezca Ya fueron las dos carreras Ok, a ver si nos grabamos otras ahorita Y ya Ya tenemos de aquí hasta que acabe Exacto, mientras tanto Los canales en la descripción de los videos Y las suscripciones, pues hay cada quien en su canal Y los comentarios, pues también hay cada quien en su cuadrito ¿No? Nos vemos Exacto Gracias